¿Cómo podría empezar a leer Lovecraft? Siempre les recomiendo, para empezar a leer relatos de Lovecraft, siempre les recomiendo que topen el color que cayó del cielo, Color Out of Space. Creo que es un relato simple, suavecito, que te da pie a lo que va a ser el horror cósmico y que no necesitas saber demasiado de los conceptos que hay de la mitología o de los otros seres que existen en el mundo de Lovecraft. Pero siempre se los digo, prácticamente la idea base de este canal es que yo quería que la banda se diera cuenta que además de los relatos de Lovecraft, también hay cómics que tienen tendencia a la Lovecraftiana, mangas que tienen tendencia a la Lovecraftiana, películas, y siempre creo que la mejor forma de atrapar a alguien en estas temáticas es recomendándole eso. Videojuegos, mangas, animes. Todavía hoy alguien me escribió en Instagram, brother, me encanta tu canal, se lo he recomendado a muchos amigos porque yo no sabía cómo engancharlos a Lovecraft y desde que topan tus videos ya han empezado a leer Lovecraft. Y es que creo que esa es la fórmula, es que eso pasó conmigo. Yo la primera vez que topo Lovecraft no me gustan, pero luego cuando empiezo a topar películas, videojuegos, me doy cuenta que esa relación existe. Si tú ya pasaste por el proceso de entender más o menos lo que es el horror cósmico, lánzate a leer el color que cayó del cielo. Pero si no, no te recomiendo que vayas primero a Lovecraft. Primero te recomiendo que topes cómics, Lovecraftianos, mangas, animes, videojuegos, lo que sea que te guste. Hay varias, hay todo un menú, hay todo un bufete en el canal, tópate los videos y escoge alguno y eso te va a ir introduciendo al mundo del horror cósmico y del mundo Lovecraftiano.